Aquí me pongo a cantar sin salirme de la huella Mi canto sin ser estrella alumbra mi caminar Me tienen que perdonar si lo digo divagando Que mientras voy procurando definir mi pensamiento Que me hace bullacer contento de cantar como jugando Nacido en tierras aromadas de naranjales en flor Mi vista tiene el calor de la luz anaranjada De la ausencia desvelada de ser yo mismo en ausencia Un día encontré querencia lejos del salto oriental Mi dulce tierra natal, aquella de la inocencia Mi sueño después de andar por huellas desordenadas En las orillas besadas de un río de cantar Era pasible a mi mar mirándome dulcemente Es que herencia de un ausente Que solo sabe pensar que río para soñar Polimar tiene tu gente Entre presencia y ausencia De los pago de mi flor Siento ese amargo dulzor Que dan ausencia y presencia Lo digo sin complacencia Tal vez complaciéndome Eso sí que no lo sé Porque todo peregrino Se entiende con el camino Sin preguntarse ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!